Las latas de cerveza Bueno, vamos con el Rubí, loco Joyería al Rubí, acá Y acá tenemos Fortress Bueno, arrancamos con Palleta, ¿qué tenés Palleta? Cart Service, en este caso Dos ganadores de doble F Cart Service, dos lavados completos, gentileza del centro estético del automotor Allí estás viendo cómo revuelve el bol Bol Ginebra No Y el primer ganador de lavado completo es para Darío ¿Viste? Muy bien ¿Darío Sanco? No, no, Barrio Ah, Pumpera, sí, pues Bueno, vamos con otro ¿Quién sabe? Grupo Cali que tiene una nueva voz ahora El Maca ¿Cuándo vení Grupo Cali con Maca? Ahora, en tres semanas A ver, tres semanas Próximo ganador Olimpio 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 se lo merece Muy bien Che, hablando de eso Chapo Martínez Mano a mano con Charly el viernes Es que no puedo, no puedo leer No, usted sabe, yo le voy a contar porque no viene El viernes no puede Y el verídico, ¿sabías que es el verídico? Pero vamos a sortear después de lo contamos No viene el viernes porque el señor no lo tiene que rendir Tiene que comenzar las charlas para sacar el carnet y conducir Tiene buena charla Vamos con Sergio ¿Qué tiene Sergio? Aquí tengo latas de cerveza Bien, latas de cerveza Vamos Metemos ahí Esto es uno solamente, ¿no? Uno solo Uno solo Uno solo A ver A ver las latas de cerveza 24 latas de cerveza para Para Espera que tapó el número ¿A quién? Ahí Max Para mí un Max Para Max Ahí está ¿Cómo estás, Charly? Es tremendo Max Max Urtiberea, entonces Sí Max Urtiberea Se ganó Max Sorum Unas felicitaciones para No, se ganó las 24 latas de cerveza Muy bien, ¿eh? Puedes participar Vamos con otro allí, Sergio Bueno, está bien Se ganó las 24 latas, está bien ¿Qué tenés ahí? Vamos a separar esto El rubí Aquí tenemos El rubí Las joyitas de joyería el rubí ¿Vos tenés algo del rubí puesto? Sí, mirá Mirá, mirá lo que tengo hoy Si me acompañás Mirá Boricua, mirá Acompáñame Gracias A vos, quiero El reloj de joyería el rubí Está buenísimo Estamos en el mes de papá, hermano El mes de papá Te olvidaste de ponerte camisa hoy, Mario Piensen en nosotros Con joyería el rubí Allí tenés alhajas Y estos relojes increíbles Lapiceras, encendedores Todo esto en joyería el rubí Tres direcciones Regla, hay un ataque al Sergio Tengo ¿Está bien? Sí, sí, por ahora sí Avísenme, ¿no? Vamos Listo Ahí está ¿La joyita para quién? ¿Para quién? Papam, papam Ahí está ¡Vale! Exactamente, la joyita es para ¿Para quién? Gastón Toledo Muy bien, Gastón Gastón Toledo, ahí está Gastón Toledo Gastón Toledo Papá, papá Papá, papá Digo, eh Hinchas, quien hace la de la pelota Tomá ¿Qué es esto? Fortress Training Club Fortress Training Club Fortress Training Club Para ¿Te acordás de los calones cuando en el camión hacía los ejercicios? Fortress Training Club Ve, para No, este verde No, este verde No, dale Ahí está, eh Dama, caballero Ferreira No, es dama, es dama Por supuesto, Débora del Corral No, Débora Débora del Corral que venga buscado Débora Vargas Débora Vargas Ojo que Perdón, Débora Vargas con B larga Con B larga Qué extraño La nota normal Exactamente, porque ya es mayor Exactamente Acá tenemos una cena para dos personas Gentileza de Orrestó Es para este, este, o este participante Es para ella Muy bien Sandra Peña Sandra Sandra Peña, te lo muestro vos, Boricua Sandra Peña es la ganadora de una cena para dos personas Gentileza de Orrestó